A Luisina hace tiempo que no la veo y a Agustina también, más de un año ya que no las veo decidieron irse a vivir a Bariloche se las extraña es todo un tema vivir lejos cuando uno da un abrazo da fuerza, da energía hay un intercambio que no necesita palabras ante cualquier circunstancia vos querés estar con tus hijos por lo menos a mí me pasa de esa manera pero también lo incondicional es saber correrse para que ellos puedan tener su propia vida nos interesa conocer las historias de nuestros clientes a lo largo de todo el país y también tratamos de darles experiencias memorables más allá de los beneficios de nuestra tarjeta por eso creamos Lazo Sin Límites una acción que busca unir a nuestros clientes con sus seres queridos creo que la distancia es un poco dura difícil de llevar a veces uno está triste a veces también te pones un poco contenta de saber que están ahí por más lejos que estén siempre vas a estar junto esa persona haciendo así yo las veo juntas y se me eriza la piel son mis hijas las amo y las extraño y saber que las voy a ver es emocionante quiero darle un abrazo decirle que lo amo y agradecerle también por enseñarme a vivir mi vida con libertad poder compartir con él y escucharlo y que sea un momento inolvidable con el예요 ¡Suscríbete al canal! En un hijo, después de un tiempo, se sienten muchas cosas y a mí me llena de vida. Primero mucha felicidad, después me inundó un sentimiento de mucha paz. Es conmovedor, por fin, poder abrazarlo. Le agradecemos a Tarjetas en COSUD que haya hecho este esfuerzo y que hoy hayamos podido volver a sentirnos y mirarnos a los ojos. Muchísimas gracias.